Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Fíjense que me pasaron este chismecito, me estuvieron etiquetando y yo también me lo encontré en el grupo que les digo del SAT, de empleos. Ahí lo subieron. De hecho, porque lo subieron en ese grupo que tiene muchísimos seguidores, fue que hubo una réplica, una contrarréplica. Vamos a ver el chismecito. Es de pasteleros. Hola, buenas noches. Vengo a pedir su opinión y consejo de qué puedo o debo hacer ante esta situación. Les cuento brevemente. Hace tiempo, el creador de Pastelería Vega tomó uno de mis pasteles y lo subió al tren del mame. Ya ven sus chistes. La gente que ubica mi trabajo me etiqueta y le hacen comentarios de que el pastel es mío. Yo X, no dije nada, pero sus haters sí le tiraron un montón, cosa que a mí me da lo mismo. Yo no lo conozco ni lo sigo. Pasa el tiempo y en otro grupo se vuelve a hacer un relajo, porque alguien vuelve a poner mi foto de ejemplo. Les voy a pasar poquito contexto de este Pastelería Vega. A mí ya me habían pasado chismecitos de él, pero me lo pasan personas que ven su trabajo. En sí, nadie se ha quejado de sus pasteles. Al parecer son expectativa y realidad en varios casos. Entonces yo le comenté a las personas que me lo han pasado, pero pues si los clientes no se quejan, yo no puedo subir un chismecito nada más porque a ti no te gusta su trabajo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen que los hace a la y se va, que son bien feos, así. Por eso ella dice, ya ven sus chistes y de que se suben al tren del mame porque a él le causa gracia el que se burlen de sus pasteles. Porque hay mucha gente que sí lo apoya. Yo no lo tomo a mal ni nada, pero sí pongo en mi muro que ese pastel hace un revuelo y menciono la ocasión que este hombre lo subió y lo tomó a modo de risa. Hasta ahí todo bien, pero una clienta mía expresa su desagrado sobre el trabajo de Vega, la cual es su opinión. Y yo me río y le digo, a ese hombre todo se le resbala y más vale suerte y él así vende. Jamás lo insulto ni nada grave, pero el señor viene a mi muro y toma una SS de lo que dice la clienta y lo lleva a su face y allá me llama Endeja. Sí, así me llamó y obvio incitó al odio con sus miles de gentes. El problema es este, su gente me está mandando mensajes y está reportando mi perfil. Cuando yo en la vida he tomado un pastel del señor para mofarme de él, él sí tomó el mío. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hago para defenderme de 500 mil gentes que no entienden que yo no dije nada malo del tipo? Ni me he robado ninguna de sus fotos. Les pongo un poco de fotos a ver si se entiende lo que está pasando. Gracias por los consejos o apoyo. Este es el link, por favor, si me pueden ayudar a reportar esa publicación que incita al bullying, se los agradezco con el alma, ya que su intención es cerrar mi perfil, el cual es la fuente de mi trabajo. Esta es la publicación que hizo él y por la cual ella empezó a recibir hate. Suerte. Por eso chínguele al negocio como uno le ha chingado, luego se quejan porque no venden. Tienen pasteles chingones y son endejos para vender. Ahora que hacen pasteles chingones, pues tomen cursos de ventas para que tengan buenos números. Y esto fue lo que desencadenó el post que él realizó. La clienta menciona, préstame tu face, yo le quiero contestar al de la pastelería, vega. Me cae re gordo. Por cierto, hermoso pastel. Pero si ese hombre todo se le resbala. Veren, hombre, es un asco haciendo pasteles y sobre todo le quedan horribles. Sí, soy de sus haters. Y así vende. Bien, dicen que más vale suerte. Yo no lo sigo, pero a veces me sale. O sea, es lo que les mencionaba. Hay muchas personas que lo siguen o que ven sus trabajos y no les gusta. O sea, a mí me han pasado de verdad, me han pasado dos o tres personas pasteles de él de expectativas y realidades. Pero les digo, es que ninguna clienta se ha quejado. O sea, como tal, una persona que ven que me digo, es que yo le pedí esto a la pastelería vega y me entregó esto. Nadie se ha quejado. O sea, ya está como que lo ven gracioso porque esta persona se va a diferentes estados y hace eventos y creo que regala cosas y no sé qué. Entonces tiene mucha gente que lo aprecia. Y no es el hecho de que yo tenga miedo de que me vayan a tirar hate sus seguidores, sino que simplemente no hay nadie que se haya quejado. Siempre hubo chismecitos de expectativas y realidades, pero de gente quejándose. Pero si son personas como ella, que pues simplemente no le gusta su trabajo, pues no, no puedo, no se me hace correcto. Y esta es la publicación que dice la chica donde tomó su pastel. Este pastel lo hizo este de la vega y este pastel es el de ella y él mismo hace la comparación. El voz de esponja original viendo que no le puse manos. Ven, él solito hace sus comparaciones de expectativa y realidad. Por eso la chica repostera dice a él le vale lo que le digan. O sea, hasta él mismo hace sus propios, sus propias comparaciones, sus propios memes. Entonces, en el grupo que yo sigo, trabajo postindo en la veganza del SAT, subieron esto que le pasó a ella y menciona esto. Lo lograron, finalmente lo rompieron, finalmente ganaron, destrozaron a alguien, alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio, alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas, alguien que amó con todo su corazón. Veré, espero que al fin estés contenta. Postdata, postdata, adoro los finales felices. Postdata 2, para los que piden contexto. Aquí, en este lugar, subieron el post de la repostera. Entonces, como estos también tienen muchísimos seguidores, ahora ellos se fueron a dejar comentarios al perfil de Pastelería Vega. O sea, se le volteó la tortilla y ahí ya no le gustó y hizo este post. Ahora, ustedes ayúdenme a recomendar mi página con algo bonito. Desgraciadamente, hay gente que se va por lo que lee y no por lo que conoce. Y a esos que andan haciendo esto, neta les deseo lo mejor. Que Dios me los bendiga. Hoy amanecí con un baneo de recomendaciones malas en mi página. Claramente fue una página que mandó a sus seguidores a que hicieran eso. No soy tan malo como piensan. Y pues aquí hay muchas personas haciendo malos comentarios sobre su página. Pero ¿quién provocó todo esto? Él. Ya saben que a toda acción existe una reacción. Él empezó con el hater a la otra repostera. Y varias páginas subieron el post de la repostera. Entonces, ahora le cayó hate a él. Y ahí sí ya no le gustó. Y realizó luego este otro post. La neta aún no se cansa de que siempre quieran hacer de menos el trabajo sin tan siquiera saber lo que hay detrás. De que digan que es suerte cuando claramente llevo cinco años trabajándole todos los días. De que digan que mis pasteles están feos. Y sí, podrán hacer mejores pasteles, pero mi filosofía de vida es la siguiente. Los resultados de las personas son equivalentes a la calidad de humano que seas. Es simple. La vida es sabia y da lo que estás dispuesto a dar. A la gente le va mal porque obra mal. Y a la gente que le va bien es porque hace las cosas bien. Es derecho en lo que hace. Yo nunca he robado nada y hasta ahorita mis pasteles son pedidos en todo México y parte de Latinoamérica. Y ojalá algún día pueda llevarles mis pasteles a su ciudad. No me interesa el odio ni el bullying. Me interesa ayudar a más gente a que logre cosas en la vida. Por eso he regalado dinero, batidoras, pasteles y más cosas. Y en lo que yo puedo ayudar siempre lo haré. Solo quien realmente me conoce como persona puede opinar de mí. La de más gente pues se queda con la expectativa. Porque aunque quisiera, muy pocos realmente me conocen y saben la calidad de persona que soy. Saludos a todos. Y aquí sube el post que hicieron en esa página donde les digo que subieron lo que la chica repostera estaba diciendo. Y por eso fue que le cayó hate a él. Pero pues él empezó. O sea, no se da cuenta. Como dice la chica, él tiene muchísimos seguidores. Y muchísimos son haters. Pero también tiene muchísima gente que lo apoya. Y esas personas que le apoyan le fueron a tirar hate a ella. Así que él empezó y el que se lleva se aguanta. Por eso no hay que hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y como él dice, hay muchísimas más personas que dicen que sus pasteles están feos. Y ahí siguen viéndolo. Es que también les encanta. Es como muchos creadores de contenido. O sea, no nos gusta cómo son. No nos gusta lo que hace. Cómo llevas el ser influencer. Y ahí seguimos. Y ahí sigue la gente viéndolo simplemente por subirse al tren del mame. Por estar tirando oreje. Y tampoco es onda. O sea, si no les gusta. Les digo, mientras la gente no se queje de sus pasteles. Pues ya no lo vean. Usa nada más para estar haciendo corajes. Ven sus pasteles y enseguida le comentan cualquier cosa. El chiste es estarle ahí diciendo de cosas. Y tampoco es onda. No se vale que sean así. Ya en muchísimos chismes anteriores se les ha comentado. Si no les gusta lo que ven. Pasen de largo. No se vale que tiren hate nada más por tirar. O sea, el chavo está haciendo su trabajo. Y mientras a la gente le guste a lo mejor su sabor. Ponto que no les quedan tan bonitos. Pero pues a lo mejor tiene un buen sabor. Pues ahí se queda. Nadie se ha quejado. De verdad a mí nunca me ha llegado un de pastelería Vega. Que se quejen por expectativa y realidad. Lo toman así. Como tal. O sea, a lo mejor creen. No, pues es que así es su forma de hacer sus trabajos de él. O sea, que le queden ahí medios feitos. Y ya es su toque. Vamos a decir que el toque de él. Es que sus pasteles no queden perfectamente los dibujos. Y así les gustan las personas. Nadie se ha quejado de eso. Entonces yo por eso nunca he subido expectativas y realidades de él. A pesar de que me han pasado varias personas. Pero personas que ven su página. No clientes. O sea, como las personas que le fueron a tirar hate. Que son personas que simplemente por tirarle hate. Porque les he puesto que pues nunca han comprado sus pasteles. Y tampoco los han probado. A eso me refiero. O sea, sí me han pasado chismecitos de él. Pero personas que ven su trabajo. Como la que comentó ahí. Y que dijo, ay, es que me cae gordísimo. No sé por qué les caerá mal. No sé por qué. Este, así. Igualito. Así. Personas que miran sus trabajos. Que miran sus videos. Porque hace videos también cuando está realizando los trabajos. También tienen en TikTok. Esas personas son las que me han pasado los chismes. Clientes como tal. Jamás. Jamás se han quejado de sus pasteles. Pero bueno. Ahí les dejo el chismecito para que lo comenten. ¡Gracias! ¡Gracias!